Televisión Canaria da la bienvenida al nuevo año por todo lo alto. No queda nada para recibir el nuevo año. En directo desde la Villa de Firgas y para toda Canarias, entraremos en 2018 con Eloisa González, Elby Sanfiel, Yanely Hernández y Kiko Barroso. Campanadas desde la Villa de Firgas. ¡Feliz año Canaria! Brinda con nosotros y comparte la ilusión de soñar en Televisión Canaria.